Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar del Sol en Libra en la Casa 7 para Ascendentes Aries. Bueno, ya saben lo que es el Sol. El Sol representa la profesión, representa la autoridad, representa la vida, representa el alma de la persona, representa al Padre. Bien, Libra es el signo de Venus, ¿verdad? Venus es el que rige Libra. Libra es el que busca el balance. La busca, pero no significa que la tiene, sino que la busca. Y la Casa 7, y la Casa 7, este, significa matrimonio, significa el arte de ventas y compra, negocios, compra y venta. Y, bueno, ¿qué pasa cuando el Sol está en Libra en esta casa? Primeramente, el Sol en Libra está, está, ¿cómo se llama? Debilitado. Ahora, no es que está completamente debilitado, hay ciertos grados que representan la debilitación en su mayor rango, que puede causar ciertos efectos, ciertas influencias en el nativo, o sea, en la persona que tiene el Sol en Libra en la Casa 7 para Ascendentes Aries. Es entre los grados, entre, diría yo, entre los 8 y 12 grados, 8 y 10 grados, donde se presenta más fuerte esta debilitación. Antes de eso, la persona empieza a sentir, digamos, los grados de debilitación, y después de los 12 grados, 11, 11, 12 grados, ya empiezan, digamos, a tener una, unos síntomas de influencia de debilitación mucho menos fuertes, ¿no? Casi, digamos, diría yo, bien leves, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hablemos de lo que es cuando, cuando se siente realmente la debilitación, sobre todo que es en los primeros 10 grados, ¿no? Esa persona, bueno, primeramente, antes de entrar a eso, recuerden que el Sol está en la séptima casa en Libra, pero el Sol originalmente rige cuál casa, la quinta casa, que es de Leo, ¿verdad? La quinta casa representa a los niños, la educación, los juegos de azar, y esto, lo que hace Sol donde se mueve, ahora en la siete casa, en la séptima casa, trae eso a la séptima casa, y recuerden también el, la quinta casa es el romance. Entonces, trae el romance a la casa del matrimonio. Ahora, estas personas tienden a tener como que una baja autoestima, baja confianza en sí, sobre todo en los primeros 10 grados. Vamos a hablar de los primeros 10 grados donde realmente esa persona siente la debilitación de Sol en Libra, ¿ok? Esas personas a veces tienden a no tener paciencia, pueden sentirse criticados por otras personas que no necesariamente lo son, pero lo sienten así, o también critican a otras personas. En cierta manera, pueden sentir envidia a veces de lo que otras personas sienten o tienen, y también es posible que estas personas demuestren o enseñen un poco de ego. Ahora, cuando se trata del matrimonio, sobre todo en esos primeros 10 grados, es posible que el matrimonio se encuentre afectado. Ahora, esas personas tienden a traer el romance, o sea, tiene que haber romance antes del matrimonio, obviamente. Es muy posible que tienden a enamorarse un poco rápido, pero también habla de que el matrimonio puede traer problemas de ego, o fricción de egos entre la esposa y el esposo, precisamente porque sienten que tratan de buscar ese balance, y con el sol, y bueno, Venus, que es el que rige el sol, perdón, rige el libra, perdón, entonces, hay un poco de fricción ahí. sin embargo, sin embargo, como son ascendentes aries, siempre hay este, este también, esta competición, y a veces el, el cónyuge, hombre, mujer, ¿verdad? El esposo, la esposa de esta persona, también puede añadir un poco de motivación, o traer motivación a esta persona con esta, con ese aspecto, para hacer cosas que tal vez le ayudan mucho a mejorar su confianza, es decir, hay problemas de ego, hay disputas tal vez ahí, pero también el cónyuge le ayuda mucho a elevar esa autoestima, sobre todo cuando está en los primeros 10 grados, está baja, entonces se le hace complicado, también eso, les trae también una actitud diferente, es muy posible que el esposo o la esposa también, sean un poquito mandones, ahora, hablemos de los hijos, porque el sol trae esa energía de los hijos a la séptima casa, es muy posible que los hijos, como se están movilizando de la quinta a la séptima, y también por esa situación del sol debilitado, es muy posible que los hijos a muy temprana edad, sean separados del padre, o sea, más claro que este nativo se ha separado, este nativo, o sea, la persona con esta energía en la carta natal, se ha separado de sus hijos, a edad temprana, a sus hijos a edad temprana, o que simplemente se movilice a otro estado, o a otro país, a otra ciudad, cuando tiene sus hijos, obviamente porque Libra es un signo también movible, entonces eso trae también movimiento a esta situación, a ese aspecto en la carta natal, ahora, es muy posible también que esas personas tiendan a movilizarse a otro lugar, a otros lugares para poder obtener su educación, recuerden que estamos hablando de educación también, porque es en la quinta casa, obviamente el sol trae esa energía de la quinta casa, donde habla de la educación, y esas personas tienden a movilizarse, así como los hijos se movilizan, así como los hijos tomen su distancia de esta persona, también esa persona es muy posible que viaje, o vaya a algún lado para poder, sea conseguir sabiduría, o terminar sus estudios, o empezar sus estudios, lo que sí puedo decir que esa persona pueda que tenga también cierto tipo de profesión inestable, por esa situación, ahora, de la debilitación, pero sin embargo es muy posible que en tierras extranjeras, llegue a tener fama, esta persona, y también esa persona, sobre todo en los primeros 10 a 11 grados, donde está localizado el sol, es muy posible que esta persona también tenga hijos a edad, una tardía, porque ahora mucha gente los tiene a los 40, pero pues obviamente muchos también los empiezan a tener a los 20, pero esa persona generalmente los tiene después de los 28, precisamente que el sol madura, y que las energías mejoran, y obviamente después de esos grados, donde está precisamente esta debilitación, después de eso es donde las cosas mejoran, entonces las personas que están después de los, con el sol después de los, que están con el grado entre los 12 y más adelante, tienden a sentir igual ese tipo de energía, pero mucho en mucho menor grado, en mucho menor grado, sale de ese, de esa debilitación diría yo, con el sol en Libra, porque ya, ya madura, ¿no? El sol madura, empieza a movilizarse a la casa 8, ¿no? Y empieza a madurar, empieza a salir de esa debilitación prácticamente, bueno, espero, espero les haya gustado, esa interpretación corta, pero concisa, no se olviden por favor, de poner sus comentarios, recuerden que ustedes ayudan a otras personas, con sus comentarios, y también a mí me gusta leerlos, y aprender también con ustedes, y no se olviden también, de compartir esas energías, esos videos, para ayudar a más personas a entender, por qué les está pasando esto, y también algo que iba a decir de los hijos, o que los hijos también, cuando tienen esta, si ustedes son padres, si sus hijos tienen esta, esto en su carta natal, sus hijos, ayúdenlos, y motívenlo también a ser creativos, que eso les ayuda mucho, así que si ustedes tienen esta, esto en su carta natal, y a veces se sienten que no entienden, por dónde están, o qué es lo que hacen, la creatividad, los deportes, les ayuda mucho, a poder encontrarse a sí mismo, y tratar de encontrar ese balance, y también tener esa confianza en sí mismos, todo lo que tiene que ver, con la parte artística, recuerden que Libra, lo rige Venus, entonces, esa creatividad, porque esas personas, y ustedes si tienen esto, pueden ser muy creativos, así que, profesiones, que tienen mucho que ver con el arte, música, y creatividad, fomentenla, y fomentenle a sus hijos, si tienen esta, no conjunción, perdón, si tienen este aspecto, en su carta natal, no se olviden de compartir, y bueno, los veo en el siguiente video, chao, chau, 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 Gracias.